Puebla, sonidos y discursos. Y ahora sí, José Corte, preséntanos, preséntanos y contextualizanos en esta entrevista. Bueno, aquí está Bayron Binja, un amigo de allá, de la zona del Putumayo, de en Colombia. Es una zona selvática ya pegada al Ecuador, cerca del Amazonas. Y es una zona de artistas, artesanos, trabajan infinidad de cosas, un poco la madera, la chaquira, arte plumario, tejen. Trabajan con la medicina de plantas, de verdad hacen muchas cosas desde su cultura, CAMETSA, una comunidad CAMETSA Villa. Y yo los visité hace menos de tres semanas y de verdad quedé encantado con su amabilidad, con toda su buena vibra. Y también hacen música, que es por lo que estamos acá, una de las tantas virtudes que tienen ellos. Y hacen música con instrumentos andinos y de verdad una mezcla muy, muy linda. Y bueno, pues acá está Binja para que nos hable un poco más de esto. ¿Cómo estás, amigo? Está listo. Bueno, mis amigos, Nahuactán y Escapamillán. Les saludo en mi lengua desde el departamento del Putumayo, municipio de Sibundoy. Les hablo desde nuestro territorio. Estamos en el Putumayo, frontera con Ecuador. Y bueno, te escuchamos, Binja. Lo que puedes hacer, Binja, para que tengamos mejor comunicación, a lo mejor quita la imagen y nos quedamos con el audio. Vamos a probar otra vez. A ver, Binja, si nos puedes hablar, por favor. Qué pena, es que la señal siempre es donde estamos. Estamos siempre una señal bien, un poquito bien cortica, pero de igual manera se hace ahí la magia para poder estar conectaditos. Binja, ¿nos puedes platicar un poco de tu proyecto, de lo que es Binja Arte, por favor? Bueno, comentarles, ¿no? Dentro de nuestro compartir, dentro de nuestro hogar, en ese caminar, en ese tejido realmente se ha venido trabajando de la mejor manera para poder fortalecer lo que es el pensamiento, nuestras costumbres y tradiciones como Kamsás. Nosotros venimos de un pueblo milenario que a nivel mundial es único, donde las tradiciones, las costumbres, nuestra cultura, nuestra lengua, nuestro dialecto realmente es algo único a nivel mundial, en el que a través de Arte de Binja hemos querido resaltar todo eso. Entonces, ese ha sido un trabajo que se viene desarrollando ya con un tiempo muy largo, realmente desde mis padres, desde mis abuelos, en el que poco a poco se ha venido poniendo en práctica los saberes ancestrales. La música es una de las bases fundamentales realmente que han promovido mucho eso, ¿no? En la actualidad, pues ahorita estamos manejando diferentes formatos, como el tema de música, fotografía, bueno, todo como el tema de las artes visuales, que es lo que más me, una de las cosas con las que se ha destacado mucho. De hecho, soy estudiante de artes plásticas, y como el tema también de la música, ya con la música también, venimos también fortaleciéndolo con mis hermanos. Entonces, Arte de Binja nace también como en esa recolección y en esa unión también de pensamientos, ¿no? Viene desde la unión de pensamientos, la unión de sentires también, y que queremos plasmarla a través de todo, de todo lo que pueden, todas esas habilidades que nuestros padres, que mis abuelos nos han enseñado. Platícanos un poco cómo es esta práctica, esta herencia de toda tu cultura a través de las generaciones, cómo tu padre y otros taitas les han enseñado todas estas artes, las plásticas, como tú las dices, la música, y también, pues, otras que yo he visto, la pintura, talla en madera. ¿Cómo es esta transferencia de conocimiento? Bueno, nosotros tenemos algo muy fuerte y que es muy importante acá, que es nuestra tradición oral. Está a través del fuego, estar en nuestro xinyak, decimos en nuestra lengua, que es el fuego, la tulpa. Es uno de los espacios que tenemos muy sagrados en el que se puede transmitir el conocimiento, a través de los cuentos, a través de estar en contacto con las plantas, nuestras chagras, a través también de la música, también se ha podido transmitir. Esto es un proceso que es un tejido realmente que se viene, que se ha venido fortaleciendo a medida y que ha ayudado mucho para poder aprender nosotros, ¿no? Como nosotros, de mi padre, mi padre aprendió de mi abuelo, mi abuelo aprendió de mi bisabuelo. Aprendieron a través de estos métodos, ¿no? A través de estar en un constante diálogo, constante comunicación con ellos. Y, pues, de paso también, pues, nosotros aprendimos también en ese aprendizaje, hablando con mi padre, mi padre llevándonos de la mano también con él, enseñándonos el territorio, enseñándonos también cómo hacer el tema detallado en madera, cómo pintar, cómo hacer música. Entonces, todo eso se ha venido fortaleciendo a través de un constante diálogo, de un constante también saber a través de la medicina tradicional. Mi padre fue, y, pues, es un guía espiritual realmente dentro de nuestra medicina tradicional. Lo llamo Mustad, Chumwa, Taita, Miguel Ángel, Muchavizoy. Y mi mamita, Luz Clementina, Jacana Mejoy, una mujer líder también en poder también dentro de nuestro territorio y dentro de nuestra comunidad. También nos han enseñado a través de esos espacios, a través de cada uno de los espacios, hemos podido aprender y los hemos estado poniendo en práctica, ¿no? No solo en el municipio de Sibundoy, que es donde vivimos, sino que en todas las partes que hemos podido viajar. A través de Colombia hemos podido viajar a través de todos esos saberes, poniéndolos en práctica y hemos podido dar a conocer nuestra comunidad a través de todo lo que hemos aprendido. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos son en la comunidad? ¿Cómo se llama la lengua que hablan? Y también las canciones. ¿De qué hablan? ¿Cuáles son los temas predominantes en las canciones? Bueno, nosotros pertenecemos a una comunidad indígena, como lo mencionaba anteriormente, única a nivel del mundo, que se llama Camcha. Nuestra comunidad se llama Camcha, que está ubicada en el Alto Putumayo, municipio de Sibundoy, esa frontera con Ecuador. Y, bueno, nuestro dialecto realmente también se llama Camcha, es nuestra lengua, es única, también única. Tenemos nuestros fonemas, tenemos nuestra forma de también comunicarnos también acá entre la comunidad. Que estamos también en camino, también fortaleciéndolo también, con las generaciones, con los jóvenes. Y, bueno, con el tema de la música, eso es lo que nosotros, desde el entorno en que vivimos, nos gusta contar todo eso, ¿no? Contamos mucho nuestras vivencias, desde cómo sembrar, cómo sanar, cómo también nosotros podemos también, a través de la música, podemos también dar un mensaje, ¿no? Nuestro mensaje realmente, cada una de nuestras canciones es, relatan mucho eso, como nuestra vida cotidiana. Y el mensaje totalmente es sobre el cuidado de la tierra, el cuidado de los mayores, el cuidado de las plantas, el cuidado de cada uno de los territorios donde estamos viviendo. Hablamos mucho sobre, también sobre nuestra, nuestra cultura, nuestra comunidad, para que también conozcan. Ok. En este mensaje que ustedes llevan, hablan de, nos hablas del cuidar. ¿Cómo podemos empezar a cuidarnos nosotros? ¿Qué mensaje nos dan a ustedes para que nosotros, que somos los consumidores de su música, oyentes, también de sus pinturas, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos entender para poder cuidarnos? Bueno, nosotros, dentro de nuestra, dentro de nuestro pensar, dentro de nuestro sentir, hemos siempre, hemos compartido lo siguiente, nosotros, uno empezando a romper fronteras, no encerrarnos en un solo círculo, sino abrir, romper esas fronteras, como hermanos, ¿no? Somos hermanos de un espacio terrenal, donde estamos compartiendo muchos saberes, no solo estamos en un solo lugar rodeado de nuestros familiares, sino también tenemos amigos, hermanos, en todas partes del mundo donde vamos a estar encontrándonos. Empezando desde ahí, como queremos entrar a un espacio donde todas las personas que escuchan nuestra música, todas las personas con las que, con las que dialogamos, realmente el mensaje es que rompamos esas fronteras y que aprovechemos cada uno de los espacios que tengamos y demos arte, o expresemos un sentir a través de la, el mensaje realmente que a través, el arte es una herramienta de paz también. A través de la música podemos sanar, podemos limpiar y liberar, podemos conectarnos con nosotros mismos. Hay que conocer también nuestro espacio, hay que también darse un espacio para conocerse uno mismo. Entonces, la música realmente es uno de los vínculos muy importantes que hemos utilizado para nosotros poder llegar a sanar también. De pronto, muchas personas no tienen el espacio y el privilegio para acercarse acá al departamento del Putumayo, donde, bueno, el tema de la medicina tradicional, pero nosotros a través de la música los sanamos, los limpiamos y también les damos el mensaje también de aliento, también de paz, para que también puedan continuar en su camino y en cada uno de sus tejidos. Perfecto, Vinya. Me agrada que ustedes ocupen diferentes formas de arte para cuidar y sanar a todos los que tengan contacto con ustedes. Me gusta mucho esa bella labor. ¿Nos puedes decir dónde contactarlos, dónde seguir escuchándolos, saber de sus eventos, si algún día vienen a México? Claro que sí, claro que sí, mis hermanos, pues, nosotros estamos manejando como el tema de las plataformas digitales. Pueden encontrar en Instagram como Arte Vinya, en Facebook también como Vinya. Y, bueno, también estamos en YouTube, también como Vinya Mucha Visoy. Estamos, bueno, estamos cada vez expandiéndonos por las diferentes plataformas para que puedan conocernos también. De igual manera, invitarlos también. Nosotros estamos en esta ocasión. Realmente aprovecho el espacio para hablarles también de un evento que estamos en... Estamos en vísperas de un evento que estamos organizando acá con la familia, con el colectivo Espíritu de Tigre. Es un espacio que estamos abriendo realmente para también dar muestra de todas las expresiones artísticas, muestras artísticas que existen en el departamento del Putumayo y sobre todo acá en la comunidad Kamsá. Ahora, queremos aprovechar mucho ese espacio porque Espíritu de Tigre ya viene con su octava versión. Entonces, por estas plataformas digitales que les acabé de nombrar, vamos a estar dando a conocer sobre este evento. Es un evento muy, muy, muy cultural que habla sobre el cuidado del territorio, el cuidado del medio ambiente y de cómo nosotros podemos también poder aportar dentro de este espacio terrenal. Ah, mire, ya llegó el vinya. Ya llegó el vinya. Vinya es que le estaba preguntando a José qué tipo de plantas o qué medicina. Si había una medicina en particular que usaban de repente aquí en México, en algunas comunidades... Sí. Ajá, sí. Aquí en México, en algunas comunidades usan el omelito, otras el sapo. Sembrar realmente. Sembrar lo que son las plantas medicinales, plantas amargas, plantas dulces, que ayudan mucho como el tema también dentro de la sanación, dentro de también para sanar el cuerpo, el tema físico y también para el tema espiritual. Dentro de estas plantas mágicas existe una planta que es muy sagrada para nosotros. Dentro de nuestra comunidad tenemos lo que es el yagé, la medicina del yagécito. El yagécito. Es nuestra planta muy sagrada que ya viene de generación en generación, en un encuentro de conocimientos con los mayores, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi padre, fueron nuestros guías espirituales y también mi padre, mi maestro también, dentro de la medicina tradicional de mis hermanos también. Y hemos venido compartiendo lo que es la sagrada medicina del yagé, una planta muy sagrada y muy tradicional dentro de nuestra comunidad. Muchas gracias, bien, sí, quería saber más en específico y muchísimas gracias por la respuesta. Y bueno, esta similitud que tienen los pueblos originarios de observación de su territorio, de reconocimiento de sus plantas, de los seres que forman el entorno y que de ahí se genera su cosmovisión, es muy parecido la forma de vida de las comunidades en Latinoamérica y eso es lo que nos hermana también en gran forma. Muchas gracias, bien. Quería como hacer un comentario. Realmente lo que compartes es una realidad realmente y, digamos, las diferentes comunidades indígenas a nivel mundial estamos conectados también con estos seres y con estas plantas. Siempre las comunidades indígenas se han encargado mucho de lo que es el tema de ser en conexión con la naturaleza. Las plantas son nuestra vida, son nuestra fortaleza. Gracias a ellas nosotros también podemos respirar, podemos también estar sanos. La invitación también cordial también para las personas también que están escuchando y que nos están viendo también, es que también cultivemos, sembremos y protejamos mucho cada una de las plantas. Muchas veces pensamos que las plantas que las vemos por ahí de pronto no tienen un uso, pero realmente sirven de mucho. Tan solo ver una planta o una flor o una hierba que esté creciendo es de buena señal porque significa que la tierra sirve para sembrar. Entonces, es muy bueno. Entonces, nosotros dentro de nuestro saber y como todas las comunidades indígenas tienen su conocimiento, su cosmovisión, su manera de pensar, estamos conectados también siempre, siempre vamos a estar conectados con las plantas. Y bueno, pues también lo mismo, pues también nosotros las personas que de pronto no tienen una raíz indígena, también siempre, todos vamos a estar conectados con las plantas. Vamos a llegar a un momento que nos vamos a conectar cuando trascendamos a un espacio espiritual, vamos a estar siempre parte también de ese espacio de la naturaleza. Vale, me parece perfecto. Vamos a estar pendientes del festival que tienen en puerta. Les deseo mucha suerte a todos, a toda tu familia. Saludos a todos los que me han recibido por allá también, a tu mamá, a tu sobrinita Carla. Y muchas gracias por todo, muchas gracias por venir en este espacio. Y pues, las mejor de las suertes, Vinya. Guay Pai, igualmente, pues agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por allá también, desde la distancia, invitados también para que conozcan nuestra comunidad, conozcan nuestro territorio y también vengan y salen también, ¿no? Está la medicina tradicional que hace parte también de la conexión de nuestro cuerpo con la tierrita. Entonces, pues, mi amigo, a darles un abrazo, muchas energías también. Y bueno, pues ya estaremos compartiéndoles también de nuestro evento también para que vayan conociendo también a través de las redes y de las diferentes plataformas también de nuestro evento Espíritu de Tigre. Un abrazo gigante, mucha fuerza y mucha fortaleza en su caminar. Y ya nos hemos de estar encontrando. Cuando estemos por allá en México o cuando ustedes también estén por acá, por Colombia, siempre bienvenidos. Desde acá, del territorio Tabanok, que es nuestro sagrado lugar de origen, Kamsha. Aslupay, Ratskam, muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Vinya. Gracias.